hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal variedades caro y tv hoy vamos a aprender a elaborar una pulsera en diferentes tonos de cuero y con una hermosa argolla dorada en el centro recuerden que todos los materiales que ustedes necesitan para hacer ese diseño lo encuentran haciendo clic en la parte de abajo también van a encontrar enlaces donde lo llevarán a tener un chat en línea en donde les pueden asesorar para cualquier compra que se les dificulte bienvenidos bueno para comenzar debo cortar tres tiritas de 13 centímetros que queden muy parejas luego voy a adelgazar las un poquito con el corta frío de esta manera así tomó dos argollas las que van en el centro y las voy a colocar las estas puntas las voy a juntar con la de acá igual adelgazando el éxito de esta pulsera está en cómo meter los cueros al terminal que no queden torcidos para que la pulsera que pareja muertos ahora si tengo aquí todo listo junto que es miro que todo me quede bien parejito y reviso la pulsera todo me debe quedar así y así mismo la debo meter en el terminal el terminal tiene un acabado especial que le da más un valor agregado a la pulsera tanto en diseño como en precio es la forma del terminal que tiene un budita entonces también debemos a la hora de pegar los debemos colocar los parejos entonces vamos a aplicar un poquito el pegante instantáneo es especial para pegar cuero rápidamente colocamos una gotica y empezamos a girar el terminal para que el pegante se esparza por todo el lado y pegue el cuero más fácil y más rápido bueno entonces no me debe quedar nada nada me debe quedar torcido vamos a meter de esta manera acá si me falta una por meter doy la vuelta y me ayudo con una pinza punta plana o punta redonda y meto la tirita y meto la tirita lo mismo hago al otro lado y me aseguro de que todas las tiras queden bien acomodaditas aquí ya quedaron pegados los dos terminales recuerden que deben quedar siempre no uno volteado para un lado y lo tienen que ser muy cuidadosos de esos y que las tiras no queden trocadas después de esto vamos a hacer una leve presión en el cuero para que le dé forma conforme a la argolla entonces vamos a hacer esto bueno después de que he pegado los dos terminales debemos tener en cuenta que ellos siempre deben quedar hacia la parte de arriba porque los terminales tienen las caritas para poder que se aprecie bien la pulsera como en este caso así bueno ahora lo que vamos a hacer es colocar las dos argollas para poder terminar la pulsera entonces abrimos colocamos en el terminal y le colocamos un broche grandecito para que le de cuerpo a la pulsera por lo que ella no es delicada sino un poco más artesana al otro lado abrimos de arriba hacia abajo para no dañar la forma de la argolla y cerramos de esta manera luego colocamos el broche y es así como nos ha quedado esta preciosa pulsera entonces queda así por aquí y queda así por acá bueno y así hemos terminado por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo esta pulsera recuerden visitar nuestra página hacer sus comentarios darnos sus likes son muy importantes para nosotros hasta una próxima oportunidad a 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